Para ejecutar cabecera frutos alguna vez. Acá está bien el centro. ¡Gol! ¡El interno! ¡Sí, la que se entra el Beto Acosta! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Qué va a jugar del gancho el Beto! Tiene que jugar arriba, viejo. Gana San Lorenzo. 2 a 0, Huracán. 32 minutos del primer tiempo. De cabeza en cabeza, la San Lorenzo.